Vamos, a ver las castañetas. Ustedes me lo esperen todavía, ¿no? Se aturen. Ahora sí la avanzo. Uno, dos, tres. Retrocesemos y entramos nosotros. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Vamos por adentro. Uno, dos, tres, cuatro. La otra pareja por adentro. Muy bien. Molinete de varones. Molinete de nenas. La de, perdón, molinete de varones. Muy bien. Estoy apurada. Molinete de nenas. Ahora sí, cadena. Giro. Bien. Zapoteo y salateo. Gilito final. Muy bien, nos encontramos. La tomo, mi compañera. Giramos. Las cañetas. Arriba los brazos que se vean y se escuchen esas cañetas. Adentro. Uno, dos, tres, cuatro. Por adentro, va. Uno, dos, tres, cuatro. Por adentro. Adentro. Dos, tres, cuatro. Por adentro. Uno, dos, tres, cuatro. Molinete de nenas. Miras. Molinete de varones. Molinete de varones. Molinete de varones. Atento, ganadera. Girito. Zapoteo, ganadero. Girito. Girito final. Muy bien. Y nos quedamos ahí. Muy bien. Perfecto.